¡Hola! Soy Estrella Ramón del equipo Estrella Ratón Pérez. Muy contenta de estar ahora mismo aquí para contaros una leyenda. La leyenda de un político honesto. Cuenta la leyenda que existió una vez un país muy pequeño. Y en aquel país muy pequeño se habían quedado sin presidente. Las razones por las cuales se habían quedado sin presidente no vienen a cuento. Nunca mejor dicho. Así que se reunió un comité de notables para escoger al nuevo presidente. Y lo primero que propuso fue que cada ciudad, cada pueblo, cada aldea escogieran a su candidato. Que todos los candidatos elegidos tenían que acudir a la capital de aquel país un día concreto. Y allí se les diría qué tenían que hacer, qué prueba tenían que pasar para ser escogidos nuevo presidente. Y así se hizo. Cada ciudad, cada pueblo, cada aldea fue eligiendo sus candidatos. En una de las aldeas más pequeñas, la verdad es que como vivía tan poca gente, pues no tenían demasiados candidatos. Pero bueno, había un chico bastante joven que se llamaba Javier, que escuchaba muy bien. Y además, cuando te escuchaba, te hacía sentir mejor que antes. Así que decidieron escogerlo a él como candidato. El día, en concreto, el día señalado, Javier se fue para la capital. Tenía un buen derecho. Y cuando llegó allá, juntaron a todos los candidatos en una especie de auditorio de sala. Y el comité de notables les entregó a cada uno una maceta. Sí, sí, un tiesto así mediano de los de toda la vida. Y un puñadito de semillas. Y les dijeron que cuidaran muy bien aquel puñadito de semillas hasta llegar a sus lugares de origen. Que allí cogieran tierra, llenaran aquella maceta, las plantasen, las cuidasen durante cuatro meses lo mejor que pudieran. Y, al cabo de cuatro meses exactos, regresaran a aquella misma sala y se habría elegido un nuevo presidente. Bueno, como prueba, era un poco extraña, pero ya sabéis que en las leyendas y en los cuentos estas cosas pasan. Así que cada uno se fue para su lugar de origen. Y eso mismo hizo Javier. Cuando llegó a su aldea, recordó, había oído alguna vez, que la tierra junto al río era la mejor. Así que bajó junto al río y buscó tierra que fuera muy negra y muy rica. Al menos eso le pareció a él. Y llenó amorosamente su maceta. Escargó un poquito, plantó con sus propias manos aquellas semillas que le habían dado. Y también recordó que la mejor agua para regar plantas era el agua de lluvia. Así que sacó agua de la cisterna y, los días que no llovía, regaba aquellas semillas con agua del cielo, con agua de la cisterna. Día tras día las cuidó lo mejor que supo. Llegó hasta a tocarles, tocaba la flauta travesera Javier, a tocarles música a ver si así se animaban a brotar. Porque aquellas semillas, pues no brotaban. No brotaban y por más que Javier mirara y las cuidara y les hablara con cariño y tocara la flauta y las sacara al sol y si hacía frío las metiera dentro de casa, pues no salieron. Llegó el día en cuestión y Javier estuvo dudando qué hacer, porque la verdad es que su maceta daba pena de verla. No asomaba ni un brotecito. Pero pensó que sus vecinos le habían escogido a él. Así que tenía que dar la cara. Cogió aquella maceta, yerma, y se fue para la capital. Cuando llegó aquel de sala, aquel auditorio donde los habían reunido la primera vez, pues la verdad es que su maceta daba pena. Porque todos los otros candidatos llevaban unos tiestos con unas plantas. ¡Qué plantas! Los había con palmas, los había con hojas, con flores. Las flores, esos sí, de todos los colores. En fin, que un mal día lo tiene cualquiera. Allí estaba Javier con su maceta vacía. Los notables, una vez reunidos, avisaron a todos, excepto a Javier, que debían volverse por donde habían venido. Porque no habían sido honestos. Las tales semillas no lo eran. Eran un puñadito de piedritas, que parecían semillas, pero que eran eso. Piedrecitas muy chicas, muy pequeñas. El único honesto que dio la cara, a pesar de lo que él creía un fracaso, fue Javier. Así que Javier fue elegido presidente de aquel país. Y se dice que gobernó muy, pero que muy bien. Porque siguió siendo honesto. Siguió dando la cara. Y siguió haciendo las cosas lo mejor que sabía y que podía. A veces salían mejor, a veces salían peor. Y colorín colorado, esta leyenda de hoy, pues se ha acabado. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!